saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de league of dunyoners en esta ocasión voy a hacer un vídeo de cómo crear un personaje aprovechando la nueva raza un semi ogro y voy a hacer aquí el proceso paso a paso vale a lo primero que tenemos que hacer elegir la raza que ya lo hemos hecho y las tiradas para la estadística que el que tenemos dos opciones la ventajosa que es apuntarla y elegir cual nos interesa más en cada o la que yo digo entre comillas la legal vale entonces tú haces las tiradas y puedes repetir las dos que las dos que menos te gustan incluyendo la de la vitalidad y nunca puedes repetir una repetición pero después que te puedes quedar la más alta bien pues nos vamos a ir al aquí al semi ogro que empezamos con fuerza 50 y bueno a todos le tenemos que sumar una de 10 vamos a ver que nos salen 50 vamos a ir tirando fuerza 8 para empezar está muy bien bueno un 8 constitución 6 bueno no está mal un 3 está bastante baja sabiduría un 4 bueno no nos molesta la sabiduría y la determinación 11 para la mierda bueno pues vamos a repetir obviamente la destreza un momento antes de repetir la destreza quieto voy a tirar a la vitalidad que eso es importante porque porque la vitalidad también la podemos repetir así que voy a coger dos dados de 6 aquí está los dados de 6 y vemos que vitalidad sale un 4 vaya 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 puta basura obviamente vitalidad 4 es una mierda vamos a repetir la destreza y la vitalidad vamos a empezar por la destreza que vamos a tener podemos quedarnos la más alta de las dos a ver si sale algo un poquito más un 7 esto ya es aceptable y nos quedamos en 7 y vamos a ver los puntos de vida con que sean 6 me vale un 50 por ciento y segundo que he pedido un dado muy bien vamos a la vitalidad un 2 alucinante pues nos quedamos con 4 es lo que hay es lo que ha salido muy bien pues entonces tenemos el 4 sabiduría 4 bueno la vitalidad un poquito baja para sus amigos pero bueno a todo esto le sumamos los valores que tenemos pues en fuerza porque tenemos 50 por 58 constitución 40 por 46 destreza 25 por 25 y 7 32 sabiduría 15 15 15 más 4 19 alta sabiduría determinación 1 pues 41 es lo que ha salido 1 y en vitalidad 10 más 4 14 bueno pues lo que tenemos 14 vale y estas son las estas básicas de acuerdo ahora tenemos 15 puntos de acuerdo para para repartir entre estas estas estos 15 puntos no podemos repartir más de 10 puntos por cada característica de acuerdo entonces también vamos a enseñar aquí una cosita vale la fuerza a partir de 50 te da un un bono al daño de 1 a partir de 60 un bono de daño de 2 y a partir de 60 un bono de daño de 3 que no está más y la constitución te da un bono de armadura natural directo sin armadura de más 1 55,2 etcétera entonces como bárbaro es muy interesante el bono de armadura natural y el bono de fuerza que es lo que es importante pero también hay que saber y darse cuenta de que si vamos a pegar a melee el tema es que vamos a pegar con la destreza que tengamos lo diestro que seamos vale y eso nos va a condicionar porque pues sobre todo porque a más alto tengamos el tanto por ciento de destreza más probabilidad de impactar y aquí es donde nos vamos a a ver el bárbaro que en la habilidad de combate directamente nos va a dar un más 15 esto es bueno mirarlo antes entonces sabemos que vamos a tener de manera natural un más 15 por la profesión de acuerdo un más 15 más la habilidad destreza o sea destreza ahora mismo tendríamos 32 y 10 42 y 5 47 un poco bajo de acuerdo entonces todos esos puntos hay que tenerlo en cuenta antes de crear personajes si quieres crearte un personaje eficiente de acuerdo entonces aquí te pone el paso que vamos a hacer cada cadadero dispone de 15 puntos para distribuir las estadísticas atención no puede hacer nada más de 10 puntos la misma y hay que repartirlo y luego vamos a ver la fuerza y clase del alma que eso ahora lo vamos a ver pero primero vamos a repartir los 15 puntos vamos a ver cómo lo hacemos muy bien después de calcular un poquito pues he decidido que dos puntos van a ir para la fuerza para que nos dé ese bono de bono al daño de más dos ocho puntos lo vamos a sumar a la constitución ocho puntos no me parece a mí que cuatro puntos aquí me equivoco se me ha ido cuatro puntos tengo cuatro y aquí tengo otros cuatro y nueve con lo cual otros cuatro aquí sería 32 y 9 41 no 40 8 38 40 8 y 2 10 14 no estaba bien hecho estaba bien hecho 9 9 correcto estaba bien 41 41 yo he mis matemáticas claro bueno perdón por este pequeño la sur 60 60 en fuerza para tener los bonos del daño 2 constitución 50 para tener armadura natural 1 y hemos subido en 9 puntos nuestra destreza para tener destreza 41 que además también es nuestra esquiva y están aquí los 15 puntos repartidos correcto muy bien muy bien ahora vamos a ir a tendríamos que rellenar el valor este vale pero como tenemos fuerza 60 bueno pues aquí está la clase de armas que podemos utilizar a dos manos y a una mano vale pues hay armas que solo se pueden usar a dos manos y armas a una mano de acuerdo aquí te ponen el ejemplo un arma de clase 3 requiere una fuerza mínima de 30 para usarse con dos manos y de 40 para usarse con una un arma de clase 5 por ejemplo no podrá usarse nunca con una mano y la clase 6 necesita ambas manos porque son armas a distancia generalmente muy bien vamos a continuar la vitalidad pues al resultado de tirada se le suma si procede un bonificador por la profesión que escogerán más tarde eso lo veremos luego el mana para los magos que es sabiduría por uno y medio que no es el caso y la energía todo comienza con un punto de energía salvo el sacerdote guerrero que empieza con dos puntos de energía pues digamos que aquí en energía pues empezaríamos con un punto de acuerdo y ahora nos vamos a ir a el paso de la profesión ya tenemos aquí el bárbaro muy bien las ventajas las vamos a ver al final vamos a ir primero directamente a las limitaciones porque las ventajas son frenesí fuerza de voluntad heroica y el equipamiento inicial un arma a tu elección hay que tener cuidado con estas limitaciones no puede llevar armadura superior a rango 3 o sea que como tope rango 3 y estas son las habilidades que tenemos tenemos habilidad de combate más 15 habilidad de distancia menos 10 esquiva más 5 forzar cerradura menos 20 troque menos 15 curar menos 10 y alquimia menos 25 percepción menos 25 arte cercana no se aplica supervivencia menos 15 plegarias no lo aplicamos y vitalidad más 2 este es a esto es a lo que yo me refiero con el con el bueno a lo que se refería la regla de que le sumamos estos puntos de vida al a nuestro bárbaro ¿de acuerdo? muy bien procedemos a las habilidades y se calcula pues en base a su estadística ahora lo vamos a hacer y el modificador este por nuestra clase que ahora lo vamos a apuntar eh y luego tenemos el el tema de habilidad gratis que escogemos una habilidad en en la que tu profesión tenga un modificador negativo y le sumamos más 10 ¿vale? ¿de acuerdo? hechizo de plegaria y trasfondo que a mi me gusta incluir el trasfondo ¿de acuerdo? pues vamos a ver que habilidad nos gustaría tener en negativa o sea nos gustaría tener eh eh pues en condiciones ¿vale? pues aquí tendremos podríamos elegir esquiva no esquiva no perdón habilidad de distancia percepción podríamos tener un más 5 percepción no está mal trueque o curar yo creo pienso que la habilidad de distancia nos puede venir bien en alguna ocasión y bajar ese menos 10 a un 0 pues a mi me parecería correcto ¿de acuerdo? pues entonces vamos a aplicar la vamos a aplicar pues la tabla y lo que tenemos ¿de acuerdo? pues nos vamos a ir aquí le voy a coger la libreta le voy a poner aquí más cerca habilidad de combate pues la habilidad de combate va en base a destreza por la habilidad de combate como nuestra destreza es 41 41 más 15 son 56 bueno pues para empezar para empezar de nivel 1 tendríamos 56 habilidad de distancia recordamos que hemos cambiado al menos 10 por un 0 pues habilidad de distancia que va en base a destreza por lo mismo pues ¿qué destreza tenemos? 41 pues 41 podría haber sido más baja no es lo nuestro tirada con arco pero bueno esquivar pues va en nuestra destreza y tenemos un más 5 en esquivar pues 41 más 5 46 forzar cerradura no es lo nuestro desde luego 20 ¿y con qué va a forzar cerradura? pues también va con destreza pues 41 menos 20 pues 21 pues apuntamos 21 trueque menos 15 menos 15 y trueque es de sabiduría y en sabiduría ¿qué tenemos? 19 pues tenemos en trueque 4 curar también va con sabiduría y curar tenemos menos 10 bueno un poquito mejor que trocar tenemos y sabiduría es 19 menos 10 9 en curar somos un bárbaro semiogro así que poca cosa alquimia menos 25 y la alquimia va en sabiduría 0 no podemos tener negativo 0 en alquimia percepción con sabiduría también en percepción tenemos menos 5 bueno sería 19 menos 5 14 en percepción bastante abajo y supervivencia nos va con constitución y constitución tenemos 46 lo que pasa que tenemos un menos 15 en supervivencia ¿vale? con lo cual tendríamos un 31 bueno tampoco es que sea muy malo comparado con este 0 ¿de acuerdo? y estos serían nuestros valores en habilidades que ya podríamos trasladar aquí a la hoja que eso lo haré ahora cuando los tenemos más claros porque esto igual podemos toquetearlo ¿de acuerdo? bien las ventajas del bárbaro pues las ventajas son frenesí bueno tenemos que elegir un arma a nuestra lección y frenesí fuerza de voluntad heroica bueno pues vamos a mirar la página 165 el frenesí y la fuerza de voluntad heroica bueno pues ya tenemos aquí está fuerza de voluntad heroica que podemos añadir recordamos que las ventajas nos cuestan uno de energía y que el héroe puede añadir más 10 de habilidad o estadística para sus tiradas de dados pues apuntamos fuerza de voluntad heroica ¿vale? que lo apuntaremos en las ventajas pues nos vamos a las ventajas y ponemos fuerza voluntad heroica y ponemos el efecto en la página 165 más 10 habilidad estadística bueno apuntamos más 10 tiradas y ya con esto y ahora vemos la otra ventaja que es una ventaja de combate que es frenesí ¿vale? solo la pueden elegir los bárbaros durados turnos y se ponen a hacer un máximo 8 ataques bueno aquí te pone la descripción y le apuntamos que está la página 166 frenesí todos estos son con un punto de energía yo lo pongo aquí como recordatorio uno de energía y uno de energía página 166 luego podemos poner el recordatorio mejor ¿vale? bien puestas son las ventajas que tenemos y que nos da la profesión bárbaro ¿de acuerdo? a falta de coger el a falta de coger el alma a lección y el equipo inicial ¿de acuerdo? bueno también nos tenemos que apuntar las ventajas porque perdón los talentos el talento tiene perdón este bárbaro tiene los bárbaros tienen fuerte demente e imbécil que son talentos que vienen aquí en el libro en el libro de la expansión ¿de acuerdo? pues nos vamos a imbécil que dice durante las batallas debe tirar un de seis cada turno con un seis quedan activos de turno si está en frenesí no hace esta tirada ¿de acuerdo? pues hay que apuntarle imbécil página 25 uy coño que casco imbécil página 25 esto es un talento que bueno es una putada pero bueno imbécil página 25 expansión un de seis por turno talento o algo así fijaos que esto es durante las batallas ¿vale? no es cada turno de exploración de mazmorra sino esto sería injugable pero durante los combates al principio cuando vayas a activar al bárbaro al semiogro pues tiras un dado y si te sale un seis se queda atontado es una putada hay que ponerlo en frenesí lo que es y por otro lado fuerte demente fuerte demente comienza con dos puntos de cordura incrementándose y su máximo anterior claro entonces aquí es donde por eso el bárbaro creo yo que empieza con diez de cordura porque creo yo ¿vale? porque aquí yo no estoy muy seguro de si empieza con o sea normalmente empiezan todos los héroes con cordura ocho y por eso empieza con cordura diez eso es lo que yo entiendo a no ser que empezara con cordura doce es posible esta duda pues la tengo yo que que solucionar ¿vale? pero es la única cosa la única cosa así un poco que tengo duda con el con el bárbaro con el semiogro y lo apuntamos fuerte muy bien una vez hemos cogido los talentos y ventajas vamos a coger el arma a elección personalmente he decidido coger un gran hacha porque la veo me gusta este arma la veo con un pool de daño muy bueno teniendo en cuenta que hacemos bastante daño porque somos muy fuertes pues un dado de doce más dos lento y hecho para atacar que si queremos parar con el gran hacha tenemos un menos cinco por lento y un menos cinco por hecho para atacar tendríamos un menos diez a parar con el arma en defensiva ¿vale? o sea que al final tendríamos solo un más cinco a parar con este arma y penetración de armadura dos ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se nos queda? pues la apuntamos gran hacha dos manos el daño del arma la clase el peso y las características especiales y aquí en el daño total dos dados de doce más cuatro más dos por el arma y más dos por el bonificador al daño que tenemos ¿de acuerdo? y este es el arma que tenemos que hemos cogido mínimo siempre vamos a hacer cinco de daño en la tirada de daño teniendo en cuenta que tenemos penetración de armadura dos vamos a ignorar dos puntos de armadura está muy bien esta hacha y esto hace que sea un excelente pool de daño este bárbaro por último vamos a coger el equipo inicial te dice que el equipo con el que comienzan los eres tiene seis puntos de durabilidad a no ser que la pieza indique algo indique otro valor debido a alguna característica propia especial que no va a ser el caso pero bueno o sea que esta pregunta que le hacen mucho ¿el equipo empieza tocado? no el equipo empieza nuevo igual que si lo compras en una tienda empieza nuevo y aparte del héroe empieza con una bolsa con 150 monedas de oro que se puede comprar el equipo con este dinero antes de comenzar la aventura o guardarlo para más adelante también se puede prestar dinero entre personajes o ponerlo en la hucha común ¿de acuerdo? pues vamos a equiparle con algunas piezas de armadura ¿de acuerdo? también te dice que todos los héroes comienzan con una mochila pequeña ¿de acuerdo? y se puede comprar mochilas más grandes comprar equipos antes de la partida lo bueno es hacerlo lo bueno de hacerlo es que no se realiza una tirada de disponibilidad están todos los equipos lo que pasa es que tenemos 150 monedas nada más y también vendrán con su durabilidad completa y después de comenzar pues ya en una tienda están en perfectas condiciones ahora se debe hacer la tirada de disponibilidad para confirmar que queda en existencia en la tienda muy bien pues hemos terminado el proceso de compra he decidido con las 150 piezas de oro que tenemos comprar una casaca de cuero que nos da aquí que es la opción creo yo más aceptable la casaca de cuero nos protege el torso y los brazos nos cuesta 140 piezas de oro ¿vale? peso 4 defensa 3 y aparte he decidido comprar una ración una ración que cuesta 5 monedas de oro y tiene peso 1 muy bien ya está casi listo solo faltaría hacer la tirada de trasfondo ¿de acuerdo? o y ajustar peso si queréis utilizar esa regla ¿de acuerdo? aquí te habla también de los atajos esto incluye bolso la funda de un arma o cosas de lo mismo cada oro tiene 3 atajes 3 atajos de base ¿vale? que son estos 3 de aquí ¿de acuerdo? aquí podéis poner una poción un ganzúa lo que quieras ¿no? y y podéis llevar eso arcos pociones vendajes lo que queráis salva armaduras y te dice que acceder a estos atajos rápido y se puede hacer durante la batalla no te cuesta acción ¿vale? pero atención un objeto de un atajo se puede dañar en la pelea por si golpean hay una regla para eso el calcap que es opcional que yo lo suelo llevar yo suelo llevar la cuenta de de las flechas y virotes porque a mí me gusta ya está pero aquí te dice que esta regla puedes olvidarla si el asunto de contar flechas es demasiado trabajado hay gente que juega con flechas infinitas no pasa nada pero vamos a mí me gusta llevarla y la mochila el peso que es opcional y fijaos en esto yo de momento no lo he llevado en mis partidas pero creo que voy a empezar a llevarlo el límite de peso es equivalente a su fuerza si el total de peso supera la fuerza todas las habilidades y estadísticas sufren un menos 10 tu personaje nunca puede llevar más de fuerza más 15 de peso de acuerdo bueno pues ya aquí donde pone peso pues en este caso serían 20 del del gran hacha y 4 de la casaca 24 24 y 1 de la ración 25 bueno pues pondríamos aquí 25 muy bien y faltaría pues tirar un dado de 20 para el trasfondo pues cogemos un dado de 20 y tiramos el trasfondo ¿no? lo del trasfondo es un poco a mí me gusta tirarlo ¿no? un 15 pues vamos a ver que nos toca el trasfondo 15 si no pega mucho pues tira otra vez ya está mata troll pues mira le pega me gusta matar un troll es una gran hazaña y los individuos que lo logran reciben como reconocimiento el título mata troll no es un título nobiliario auténtico pero los que lo poseen lo llevan con gran orgullo ha habido dos matatrones en el linaje que te precede desde pequeño has jurado sobre el honor de tu familia incorporado uno más a la cuenta debes matar un troll para reclamar sus condiciones el título mata troll debe dar el golpe final a un troll de cualquier tipo si lo logras habrás honrado a tu linaje y ganas mil puntos de experiencia bueno a mí me parece muy correcto que nuestro semiogro quiera quiera convertirse en un matatrón pues muy bien me parece hoy día pues ponemos aquí trasfondo mata troll esto tenéis que acordaros de llevarlo y ponemos la página que es la página 46 y ya es lo que tenemos en cuenta bueno sabemos que tenemos que matar a un troll y vamos a poner por mil puntos por mil PX y ya estaría ya estaría hecho el personaje como podéis ver la única duda que tengo es el tema de la cordura que empieza con 10 que no creo que sea 12 por el por el el tema de fuerte de mente pero bueno lo consultaré ya está por lo demás ha quedado un personaje bastante curioso lo que sí yo he hecho falta un poco esto una opinión personal es que estas ventajas están detrás de la hoja y yo creo que deberían estar delante porque son cosas que son importantes de usarla el frenesí y la fuerza de voluntad vale y y el tema del imbécil también si lo tienes aquí delante en la hoja en algún cuadro o algo aquí o en algún sitio aquí no pues tú tienes tienes la hoja delante y lo ves es visual te acuerdas o sea aunque no te acuerdes lo estás viendo y dices eh cuida con esto pero si lo tienes atrás te tienes que acordar y se te puede pasar a mí me ha pasado algunas veces jugando partidas que he olvidado habilidades y he dicho ah es verdad que tengo frenesí o que tengo la fuerza de voluntad heroica y podría haberla usado entonces eso es la hoja de personaje creo que sobra tanto dibujito y tanto que está bonito que a mí me gusta que sea bonita pero podría ser un poquito más funcional y con el tema este también porque va a estar consiguiendo moneda y experiencia cada dos por tres y esto va a estar apuntando borrando apuntando borrando apuntando borrando apuntando borrando entonces esto creo que es muy pequeño bueno estos son detalles que nos vienen con lo de la creación de personajes pero bueno me gusta apuntarlo creo que los cuadros son muy pequeños para poner todo lo que a ti te gustaría y describir bien el arma y todo el rollo y bueno yo he hecho estuve haciendo una hoja de personajes a mi gusto funcional sin dibujo bueno con un dibujito en la esquinita pero más con más enjundia le he quitado un cuadro de atajo porque al final vas a usar pocos atajos en principio y y la he hecho un poquito más con los cuadros más grandes y más a mi gusto claro aprovechando un poquito más es fea mi hoja es fea pero por lo menos puedes apuntar todo lo que quieres y ves las ventajas los talentos lo ves todo pero bueno aparte eso son estoy divagando sobre el tema de este vídeo que es la creación de un personaje espero que os haya sido útil la creación de este bárbaro semiogro bárbaro semiogro y como habéis visto el proceso de creación de personajes que ya nuestro compañero Edu hizo un vídeo de creación de personajes hace el año pasado creo recordar y bastante bien pero bueno he aprovechado y he hecho yo otro vídeo espero que sea útil y que entre los dos vídeos os queden el tema de cómo crear un personaje bastante claro vamos cualquier duda que tengáis pues ya sabéis que estamos en el grupo de Telegram y nada más que tenéis que preguntarnos muchas gracias saludos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!